El viaje soñado es la primera de estas películas, es una comedia de ciencia ficción, una coproducción entre Grecia, Bélgica y Francia. Dos amigas inseparables, Blandín y Magalí, pero que el tiempo y la distancia las separa. Cuando sus caminos se cruzan de nuevo, deciden realizar un viaje juntas. El viaje que siempre soñaron rumbo a Grecia, con su rol, con su sol, con sus islas, con visiones opuestas sobre las vacaciones y la vida, se ven envueltas en una aventura que pondrá a prueba su amistad y sus perspectivas. Esta película se puede ver en los cines del centro. ¿Qué le ha dicho? ¡Oh, está bien! ¿Quién va a morir? Un poco porque hemos sido amistos hace mil años, debería ser más separables. ¿Quién va a llamar una copia? ¡Oh, mi beijú! 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 Y esta es una animación red, es el nombre de esta película, nominada al Oscar, es de Disney y Pixar, muestra a una chiquita de 13 años que se transforma en un gigante panda rojo cada vez que atraviesa emociones muy fuertes. Esta es para verla, ¿eh? Gracias a todos los chicos. De Disney y Pixar, Rear. Muy pronto en cines. ¿Está encendida? Soy Mei Lin Lee. ¿Me he visto como quiero? Digo lo que quiero. También soy un panda rojo. ¿Acaso entienden lo que arriesgaron? Mamá, debes confiar en lo que digo. Toda mi vida fue su perfecta y tierna Mei Mei. Las personas contienen toda clase de ángulos, Mei. Tal vez me gusta esta nueva yola. Tengo la piel de gallina, miren. Desafiantes es un drama romántico norteamericano. La película sigue a Tashi, una ex prodigio del tenis, convertida ahora en entrenadora. Ella está casada con un campeón en mala racha. La estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick, su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse, ¿cuánto costará ganar? ¿Qué? ¿Cuál es uno de los dos? Este es un juego de ganar los puntos que importan. No necesito jugar con mis juegos conmigo. ¿Vale a tomar una cigarra conmigo? Tengo que hablar conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Y esta es una animación japonesa basada en la serie anime Spy X Family que sigue a un joven espía y a una asesina. Juntos se guardan su doble vida para sí mismos mientras pretende ser la familia perfecta. Sin embargo, su hija adoptiva, Anya, una telépata, conoce apasionantes secretos de ambos sin que ellos lo sepan. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Geki Xobanli Spy Family! ¡Code White! contra todos es el nombre de esta película de acción norteamericana sigue a chico un joven sordomudo que deberá enfrentarse a la matriarca de la desquiciada familia van del coi que tiene a toda la población bajo su yugo tras vivir una trágica infancia un enigmático chamán le ha convertido en un instrumento de venganza y listo para hacer justicia a lot stronger and step three join a team welcome to the resistance yeah go go team the mission is simple make the van der koys pay for what they have done insert crazy action montage now comes the hop up you know how hard it is to get a serial company to sponsor mass murder wow el último estreno de este jueves es una película francesa de terror bermin la plaga es el nombre de esta película y cuenta la historia de kaleb quien está a punto de cumplir 30 años y nunca ha estado más solo está peleando con su hermana por un asunto de herencia y ha cortado los lazos con su mejor amigo apasionado por los animales exóticos un día llega a casa con una araña venenosa y accidentalmente la deja escapar deal ¿qué es eso? el último estreno de este jueves es un plan de papel y le hagan a conocer a la muerte de la china y le hagan a conocer a los chantieros no 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 ¡Gracias!